Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos ustedes. Esto es Max Lago Deportes con este pequeño debate. Acaba de finalizar el partido 1-2 a favor de Nacional, Atlético Nacional frente a la América de Cali. También hace un rato terminó el partido el Deportivo Cali, empate frente a la equidad. Vamos a estar hablando un poco de los dos resultados que nos compete lo que son los equipos nacionales o los equipos de nuestra ciudad. Hoy me acompaña mi compañero Alfonso Morales. Alfonso, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Max. ¿Qué tal? Salud deportial para usted y para todos los seguidores de Max Lago Deportes. Así es, a primera hora Deportivo Cali sacó un empate en cancha de la equidad y hace pocos minutos Atlético Nacional ganó en condición de visita en el Pascual Guerrero América. Entiendo que a esta hora está hablando Luis Paz y Juan Cruz Real, ¿no? Así es. Mientras tanto, les voy a compartir pantalla para que veamos algo. Ahí está hablando en este momento Luis Paz. Escuchemos un poco las declaraciones de los jugadores y continuamos. Así que, por esta parte, nos hicieron daños. Quisimos contrarrestar el juego de ellos en esta zona. Pues llevamos a centrar a buscar con los costados. Y, bueno, creo que es un muy buen trabajo de todo el equipo y despantearemos esta semana, trabajaremos fuerte para ir allá y seguir haciendo buenas presentaciones y lograr las participaciones. Pregunta Steven Cardona del Corrillo de Mao para el profesor. Profe, hoy con varias novedades en el once inicial y en el duelo muy temprano se quedó con uno menos y aún así América controló durante la gran parte del juego. ¿Qué hacer para acabar con esos errores que se volvieron constantes en los últimos minutos y que hoy nuevamente les cuesta todo el trabajo realizado? Bueno, como digo, creo que el equipo se adaptó bien a esa gran ventaja para el rival de jugar con un jugador más, mucho tiempo. Lamentablemente en una última jugada o cercano al final, nos filtra una pelota a la espalda que obviamente el rival también juega y quiere hacer. Siempre creo que ahí le da dos partes, ¿no? Por ahí algo que se tiene que mejorar, es de parte nuestra y mérito al rival también. Pero bueno, creo que mi jugador fue inteligente, 70 minutos fue un jugador menos mucho y la llave está abierta. Entonces uno está abierta, yo me acuerdo cuando nos tocó en otra ocasión, veníamos de Barranquilla ganando 2-1 y después nos pudimos ganar. Nosotros estamos en la misma situación hoy y tengo mucha confianza en mi jugador. Pregunta Alfonso Morales del Supercombo para Luis Paz. ¿Le parece justo el resultado por lo que se vio en cancha? Y para el profe, pregunta Luis Gómez de los campeones de Univalle. ¿En qué fue lo que más perjudicó la expresión de Ureña en el plan de juego para hoy? Bueno, creo que vamos a hablar de la palabra, el equipo hizo un gran trabajo, infortunadamente no, hicimos el resultado que queríamos, pero nos vamos tranquilos y la llave está abierta. Entonces, son resultados, situaciones que suceden, decisiones que se toman, creo que hay cosas que hay que revisar, porque hay decisiones que se toman de reglamentarias en el partido, y lo que son perjudicados por los entrenadores, los jugadores, los clubes, lo que más aplicamos, nos vamos a la casa y no pasa nada. Entonces, hay que tener cuidado. Yo creo que hay cosas que no terminan de ser claras, y me parece que en esta distancia tenemos que ser lo más claro por ti. Le damos las gracias al profesor Juan Cruz. Bueno, Alfonso, ahí teníamos declaraciones de Juan Cruz Real, no sé si escuchó totalmente, si no, igualmente estaremos subiendo completamente la rueda de prensa a declaraciones del técnico de la América de Cali. Ahí nuestro compañero Alfonso le preguntó a Luis Paz, que creo que en el trámite del partido fue el más destacable del juego. Sinceramente, Alfonso, para mí, Luis Paz es el equilibrio de la América de Cali, y cuando está bien, pues le da más seguridad en ese medio campo, más allá que le han cambiado sus compañeros habituales, que es Carlos Sierra y Rafael Carrascal. Y bueno, comencemos analizando este partido, creo yo, pues siendo el local América y el partido que acaba de terminar. Y Alfonso, que comience dando ese análisis de qué le pareció este partido, en mi concepto, pobre, para ser un clásico pobre. Y bueno, empecemos aquí con nuestro compañero Alfonso. Bueno, es varias cosas, Max. Ninguno de los dos equipos llegaba bien futbolísticamente, lo habíamos hablado en el transcurso de la semana, cuando conocimos los cruces. Hay que decir que en el local, no podía contar Juan Cruz Real con Segovia, ni con Carrascal. No sé, Max, usted que está más al lado de América, si es la primera vez que le toca a Jaramillo jugar al lado de Ortiz, en la pareja de centrales. Eso también cuenta. La roja tempranera también, como lo decía el profesor, pues obviamente va a ser determinante. Pero en el juego, me parece que América con 11, inició el partido con intensidad, con dinámica, presionando a Nacional. Yo vi a Nacional muy incómoda en cancha, tanto con 11 jugadores como con 10 América. Digamos que en el primer tiempo, América después de la expulsión, que fue en el minuto 26, Nacional tampoco se pudo acomodar en el campo de juego. Y hay que recordar pues toda la polémica que se armó, a falta de 24 horas, cuando Nacional no podía contar con el Rifle Andrade, y con Harlan Barrera, hoy en la mañana se solucionó el tema, la de Mayo reversó el tema. Y bueno, al final el partido se jugó, y creo que en el funcionamiento de Nacional, yo creo que en cancha, Rifle Andrade y Harlan Barrera parecía que no hubieran venido a Cali, que se hubieran tomado la sanción que Di Mayor les puso el día de ayer. Yo no los vi en ningún momento. Incluso en el minuto 46 ingresó Quiñones por el Rifle, y el Rifle venía siendo determinante Nacional. Futbolísticamente, creo que Nacional no superó a América. Nacional lo superó ya en el fondo físico, donde pues por la obligación de aguantar al final el uno por uno, que me parece que era al final un poco más justo, pues se fue recostando, se fue recostando a América sobre su arco, y Nacional tiene jugadores que en un metro te definen un partido como lo hizo. El pase de Vladimir Hernández y Jefferson Duque, que sigue siendo un goleador de raza, y Nacional se lleva los tres puntos para Medellín. Pero por lo mostrado, Max, cuando América tuvo 11 jugadores, para mí la llave está abierta. Creo lo mismo, Alfonso, que la llave está abierta. Primero, lo que comentaba en las redes, para mí con muy poquito saca el resultado Nacional. Es cierto, América fue un poquito más en el primer tiempo. Me pareció que intentó jugar por los costados, por Daniel Quiñones, que sigo teniendo muchas dudas en Daniel, porque para mí Daniel es muy buen atleta, es muy bueno corriendo, saliendo, es habilidoso, pero ahora tomar las decisiones, ahí es donde peca el ratón. Y por izquierda, Edwin Velasco creo que fue el más interesante el primer tiempo. Jugaba por izquierda, pero se lanzaba por interno y le daba un poco manejo de partido a la América. Y eso que Nacional tuvo, creo que una sola, más allá del empate, una sola tuvo en el primer tiempo, que se va por encima del arco de Joel Graterol, tuvo una Nacional, del resto... Es que, Max, el penal de Nacional en el empate, que hay que decirlo, Graterol se lo regala totalmente a Jefferson Duken, ya la pelota práctica más que se iba. Pero bueno, eso es un análisis aparte. El penal de Jefferson Duken fue el único tiro directo al arco de Nacional en los primeros 45 minutos. Entonces, me parece que al finalizar el primer tiempo es inmerecido el empate. Y pues, como lo decíamos anteriormente, ya al final en lo físico, termina marcando ese hombre de más que tuvo Nacional en el segundo tiempo. Porque es que, minuto 70-75, Nacional se veía conforme con el empate. Además, no tenía por dónde. Pero, a medida que fueron corriendo los minutos y Nacional transportaba la pelota, hizo que América se veía ya al final cansado. Incluso, no daba el tanque para ir a presionar hasta la línea defensiva de Nacional. Entonces, creo que algo que usted acaba de anotar, lo de Quiñones, yo creo que al final juega porque Arrieta, tengo entendido, Max, que se une al equipo apenas el día de ayer. Entonces, no le alcanzaba para ser titular. Yo creo que lo va a hacer en Medellín. Igualmente, América no ha podido consolidar esa zona de derecha. Cristian Arrieta, para mí, ha sido de muchos altibajos, luego con lesiones, con el tema de COVID y demás. Y Daniel Quiñones, que más allá que fue campeón con el profesor Guimarães, y esa es la noticia, ¿no, Alfonso? Guimarães estaba hospedado en el mismo hotel del conjunto eléctrico nacional. Quizás dejan en el ambiente que va a ser el nuevo técnico nacional. Si es verdad y si es confirmado, pues comenzará a dirigir el equipo verdolaga a partir de enero del próximo año. Sí, tengo entendido que ya prácticamente falta una firma, que ya está todo arreglado. Creo que se demoró un poco porque alcanzó a sonar algo del profesor Repeto, que está en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero al parecer creo que va a renovar y al final va a ser Alexandre Guimarães el nuevo técnico nacional. Sí, porque hay que tener en cuenta que, repeto, le está yendo bien en el fútbol ecuatoriano y en la Copa Libertadores, pues ahí está en la pelea. Entonces, creo que eso empuja un poco más para la renovación. Pero, en términos generales, no me gustó el juego, esperaba un poco más por lo que significa un clásico, pero es el reflejo de lo que veníamos hablando, Alfonso, del mal rendimiento de tanto la América de Cali. Son ya tres derrotas de local, lleva ya un mes sin ganar en condición de local en el Pascual Guerrero, frente a Millonarios, frente a la equidad y ahora frente a Nacional y eso empaña lo que hace o lo que intenta hacer el técnico Juan Cruz Real. Alfonso, si usted analiza, cuando estaba en la Copa Libertadores, la queja o la repercusión del técnico siempre era no hay tiempo, no hay el momento para trabajar, pero desde que quedó eliminado América de todo en torneo internacional, no pudo tampoco consolidar un equipo o una idea teniendo ya las seis manos largas. Entonces, eso queda en la retina del hincha y pues eso es lo que pasa por ejemplo frente a este partido por la Internacional. Uno esperaba un equipo mucho más dominador, le cuesta a América generar al cierre lo que usted decía, Duan Vergara por ejemplo era el único que intentaba hacer algo más y cuando levantaba cabeza no había con quién. El ingreso de John Arias no pesó en el campo, tampoco Carlos Sierra. Entonces, son muchas cosas que viene trayendo América y Cali que eso va a afectar muchísimo para mí la continuidad de Juan Cruz. ¿Cómo está el tema de Juan Cruz? Mi amigo, está el contrato indefinido, eso quiere decir que si América no clasifica en la vuelta, lo más seguro que la salida de Juan Cruz ya está prácticamente sellada, diría yo, porque puede ser que el próximo sábado en Atanasio pues América le dé vuelta y clasifique, pero si pasa lo contrario creo que hasta ahí llegaría el camino de Juan Cruz en América y Cali. Sí, claro, es que ese partido de vuelta Max es el todo o nada para América y para Juan Cruz Real y yo no creo que la hinchada, toda la gente que está alrededor de América se aguante una eliminación de un torneo más, ya seguramente pues por el camino recorrido, por la reclasificación pues América aseguraría al menos si no me equivoco Copa Suramericana por los puntos ya sumados, hay que esperar a ver cómo termina el torneo pero lo que usted dice es verdad, cuando América no tuvo tiempo jugó mejor y en las semanas largas América echó para atrás, se vio un Juan Cruz mucho más confundido, nunca encontró el equipo, no sé hace cuánto no repite equipo de un partido a otro, hay que tener en cuenta pues también las variantes de COVID, de lesiones, de sanciones y demás pero nunca repitió por lo menos el 60-70% de un equipo de un partido a otro y eso se va a sentir en el funcionamiento del equipo más allá de que hoy en lo futbolístico insisto Nacional no superó a América pero ya analizando el resultado pues en la historia va a quedar que Nacional ganó el partido 2x1 y todo se va a definir en el Atanasio va a ser otro planteo va a ser otro juego totalmente distinto pero América ya demostró hace mes y medio que le puede jugar bien a Nacional en su casa obviamente era otro Nacional todavía estaba Juan Carlos Osorio pero indudablemente a favor está el resultado de Nacional y esperemos a ver creo Max que a favor va a estar que se recupera Segovia ¿no? Esa es la única novedad que va a tener América Segovia paga la fecha de suspensión recordemos que acumuló 5 tarjetas amarillas pero pierde ya 2 jugadores Rafael Carrascal que son 3 fechas o sea que no va a estar en el partido de vuelta y hay que esperar lo que salga el dictamen de la de Ureña con el tema de Ureña que yo creo yo que también va a ser más o menos 3 fechas por la gravedad de la expulsión roja directa a un pisotón que para Juan Turreal no fue pero en mi concepto sí lo fue porque la manera como pisa al jugador de Nacional uno le queda que pronto pudo al momento de pisar poder levantar de forma rápida el pie es mi concepto creo que de una suelta el pie y pisa al jugador de Nacional no sé es para dejar el concepto de los hinchas y que dejen los mensajes si fue o no justa la expulsión para mí el responsable Rodrigo Ureña entonces ahí tiene ya dos bajas hoy no estuvo Marlon Torres por COVID-19 él estuvo convocado al final bajó por eso vimos a Felipe Aramello con Pablo Ortiz que Pablo Ortiz para mí es un jugador muy interesante y se ha comportado bien cuando ha estado en la zona defensiva y hoy tampoco estuvo en los convocados al de Rodrigo Ureña que fue esperada por mucho ha jugado muy poco partido y vi por ahí que decían que era porque eran problemas musculares indagué con el médico y me dijo que está completamente bien no está lesionado ni problemas musculares ahí lo que da a entender es que Juan Cruz lo cuidó para el partido de vuelta si es así para mí es un brazo rojo es correcto porque bueno yo también entendí que es fatiga muscular y ni siquiera lo quisieron arriesgar para el partido de hoy pero si es error de Juan Cruz porque jugó el partido de vuelta sin ni siquiera haber jugado el de ida y seguramente hoy Aldair hubiera podido dar una mano no sé en qué momento del partido pero al menos tenerlo ahí para tener una solución en el banco ahora en lo de la roja mi concepto es que uno le queda la sensación que cuando Ureña hace el rechazo tiene muy poco tiempo y distancia para buscar pisar en otro lugar o sea le queda encima al jugador de nacional lo que de pronto ayuda a la decisión arbitral es que Ureña cuando pisa al jugador de nacional lo pisa completamente en ningún momento intentó quizás hacer el quite y lo termina pisando de lleno en la pierna del jugador de nacional y al final la decisión es roja porque hubo recordemos que los decidió la comisión arbitral que los cuatro partidos iban a disponer del VAR y hubo revisión del VAR y con el VAR fue que el juez central al final termina decidiendo que es roja yo creo entonces Max que ya pensando en el juego de vuelta podría estar Arrieta podría estar Segovia al lado de Jarabillo Velasco Graterol en el medio campo ya no se puede contar ni con Carrascano ni con Ureña entonces seguramente va a ser inicialista Sierra con Paz yo creería que el mismo equipo Jesús, Duan Adrián y tocaría ver si de pronto iría o Sánchez o John Arias no creo que haya muchas dudas Ese es otro tema ya para cerrando con el tema de la América de Cali los jugadores que han probado porque yo entiendo la idea de Juan Cruz porque coloca a Jesús coloca a Luis Sánchez Duan Vergara es para un equipo con mucha más posesión en el campo de juego un equipo mucho más asociado pero no hay ese reflejo para mí Jesús Cabrera era un jugador muy intermitente en un momento te juega un partidazo es el líder pero en otro se pierde entonces creo que eso también le ha fallado a la América de Cali y esa es la diferencia de Guimarães Guimarães es un técnico muy conservador su línea de tres y eso le funcionó y así sacó el equipo campeón a muchos no le gustaba el estilo de Guimarães pero le funcionó y en el caso de Juan Cruz pues no se le ha dado ese estilo por momentos sí primer tiempo presionando alto a Nacional le ha funcionado por momentos pero después el equipo se cae cuando ese estilo y esa forma no sale o sea América se desespera al no ver que no le da solución se comienza ya a replegar a perder intensidad y darle más oportunidad al rival hay que esperar qué pasa en el partido de vuelta para mí como dice Alfonso es una llave abierta hubiese sido más abierta si terminaba uno a uno yo digo si terminaba uno a uno más allá que sea local América de Cali por lo menos mantiene otra otra cara teniendo en cuenta la baja que es Pureña que antes de la expulsión me parecía que estaba haciendo un partido correcto el partido de vuelta recordemos que es el próximo sábado 28 8 de la noche la misma hora la misma hora y esperando que de pronto América haga la sorpresa yo quiero ir a América en la siguiente fase y también al Deportivo Cali que vamos a hablar del Deportivo Cali y ya esperar que los hinchas dejen en la caja de comentarios si cree que América puede lograr clasificar lo veo complicado pero ninguno de los dos mostró una cara como decir nacional es favorito a ganar en local no, no creo entonces vamos a ver qué pasa que deje la gente en la caja de comentarios lo que piensa a ver y eso va a ser otra cosa que vamos a ver de Juan Cruz Real qué va a tener en sus armas para poder buscar el por lo menos igual a la serie y en un caso que no tenga más para hacer que por lo menos lleve el partido a los penales vamos a ver qué va a mostrar Juan Cruz Real en ese partido de vuelta así es Max ya entonces que nuestros seguidores de Max Labos Deportes nos escriban aquí abajo en los comentarios pues qué piensan cómo va en el partido de vuelta cómo les pareció el partido en el más fuerte así es ahora sí empecé cambiando de tema y otro y otra ventana que es totalmente distinta en el empate del Deportivo Cali que para mí pecó por fallar las que tuvo o sea la diferencia de este Cali es que jugó bien el primer tiempo fue superior a la equidad seguros y la equidad seguros la única clara que tuvo en el segundo tiempo al minuto ya minuto 83 llegó el cabezazo y el empate donde toda la saga central del Deportivo Cali se durmió el jugador de la equidad solito midió cabeceó y listo el empate que para mí deja con más espectactivas a la equidad que sacó un empate que podía haber sido peor y también que salió al final también salió figura David González que sacó varias otra vez otra vez figura o sea Alfonso que está más pegado con el Deportivo Cali veo que el Cali tiene dos caras un buen equipo el primer tiempo en el segundo defendió un poco más tuvo dos palos pero es un equipo que no sabe cerrar los partidos y eso le ha afectado en algunos encuentros Alfonso hablemos ya del empate si es bueno o malo para lo que va a ser para la próxima jornada del partido de vuelta del Cali bueno maestra primera hora se jugó en el estadio metropolitano de techo equidad deportivo Cali lo que le convino al Deportivo Cali por decirlo de alguna manera fue el gol tan tempranero hay que destacar primero los puntos altos Ángelo Rodríguez viene siendo importantísimo cuando no marca ayuda mucho a ser como ese delantero pivote para jugar de espaldas le da una variante al Deportivo Cali en el frente de ataque y así llegó así llegó el gol en una combinación de Ángelo Rodríguez jugando de espaldas descarga Palavecino y Palavecino termina dándole la asistencia al John Vásquez y creo que ese gol tan tempranero yo creo que de alguna forma estaba planificado pensado de que si el Deportivo Cali se ponía arriba en el marcador Alfredo Arias es un técnico que primero le tiene mucho respeto a la altura y segundo tengamos en cuenta que este mismo equipo va a viajar mañana a Buenos Aires y yo creo que el más del 50% de la cabeza de los jugadores y el cuerpo técnico está más pensando en Vélez Arfiel que en el partido de hoy entonces hoy vimos una faceta del Deportivo Cali al que no estábamos acostumbrados se fue arriba en el marcador y digamos que cuidó en sus formas ese gol para irse ganador al final pero pecó porque le regaló demasiado el terreno al rival me parece a la equidad y las opciones que tuvo el Deportivo Cali iniciando el segundo tiempo que fueron dos palazos creo que uno fue de Deiber Caicedo y el otro fue de Palavecín tal vez si una de esas dos pelotas entra el curso del partido cambia totalmente porque ya un 2x0 con equidad jugado pues hubiera sido mucho más difícil pero con los cambios con el 1x0 donde el gol si no me equivoco de equidad fue casi en el minuto 80 pues el Cali ya estaba pensando más en cerrar el partido imagínese entonces el Cali estaba ya más pensando en cerrar el partido y pensar en Vélez que terminar de jugar el partido para ganarse los tres puntos donde el Cali se hubiera traído ese 1x0 hubiera sido fabuloso pero acuérdense lo que le costó al Deportivo Cali ganarle a este equidad en su estadio casi que finalizando el partido así que equidad yo creo que celebró ese empate como una victoria y esa llave está mucho más abierta que la de América Nacional yo diría que equidad así como le jugó a América hace 8 días para clasificarse a los play-offs seguramente le va a jugar de tú a tú al Deportivo Cali y ojo que el Cali dentro de 8 días va a tener viaje de Argentina encima no sabemos cómo queda el resultado porque de no ganar o de no sacar un buen resultado eso también te va a pesar en la cabeza así que tiene que manejar muy bien el plantel tiene que manejar muy bien la parte de Alfredo Arias otra cosa para resaltar y creo que no había dudas era en la formación titular la misma que paró el profesor Arias hoy en Bogotá seguramente es la que va a enfrentar a Vélez en Buenos Aires el martes sale que casi que de memoria David González Juan Camilo Angulo Hernán Menos Eduard Caicedo y Darwin Andrade en la mitad de la cancha ya encontró la pareja en la primera línea de volantes con Johan Valencia y Andrés Colorado Deiber Palavecino John Vásquez y Ángelo sale de memoria lo que pasa es que cuando se le cae una ficha de esa titular el Cali se ve resentido entonces ojalá ojalá en Argentina salga un buen partido y la titular responda a la altura de la Copa Sudamericana es que Vélez Alfonso viene motivado porque logró una victoria de visita a Huracán con goles de Jackson al minuto 28 y había empatado Briasco al 42 por parte del Globo y al minuto 45 más 1 Tarragona marcó el segundo gol para el conjunto de Vélez entonces viene motivado al conjunto argentino para recibir el Deportivo Cali por la Copa Sudamericana fase 2 perdón ya octavos de final de la Copa Sudamericana entonces para tener en cuenta y el lunes 16 ganó de local Alfonso un gol por cero a Patronato o sea que Vélez viene bien en la liga no Vélez Vélez viene bien Max porque recuerde que desde que clasificó a esta fase sudamericana eliminó a Peñarol le costó hay que decirlo le costó pero hay que tener en cuenta que son los primeros partidos de Vélez en este semestre el torneo argentino acaba de empezar hace apenas 15 días y Vélez es el líder de su grupo y no ha perdido hace 5 partidos no pierde no pierde ya no tiene a Gago que era un referente pero le ha dado continuidad el técnico a su equipo y eso se ha visto reflejado en los resultados así que va a tener un rival muy serio el Deportivo Cali el próximo martes va a ser importante porque como decías en 5 días el Cali puede tener todo o no tener nada o sea puede que fuera la liga puede ya venir con un resultado complicado en la Copa Sudamericana la ventaja que tiene el Cali es que comience a visitante y un gol que convierta al Cali pues puede traer un plus y ojalá que lo haga frente al conjunto de Vélez pero para mí va a ser un partido y lo que dejó la vuelta ante Millonarios pues dejó algunas dudas el conjunto del Deportivo Cali pero igual Vélez tampoco clasificó con solvencia ante un Peñarol que para mí viene el Peñarol de los últimos años pues no viene mostrando un fútbol interesante que eliminó la Copa Libertadores y no pone avanzar de segunda fase de la Sudamericana pero la diferencia de este Cali Alfonso es que tiene herramientas tiene herramientas para mostrar un buen fútbol tiene un Ángelo Rodríguez que viene en alza un Palavecino que es para mí la figura el del Cali un John Vásquez que también viene haciendo un trabajo interesante el trabajo y para mí la misión del Cali es saber administrar los resultados o sea si estás ganando saber mantener un buen nivel mantener un buen resultado aprovechar si vas ganando por ejemplo ante Vélez saber hacer los cambios en el caso de Arias ahí yo creo que es el trabajo del Deportivo pero herramientas y soluciones si tiene el Cali para poder sacar un buen resultado en el partido de vuelta que por lo menos el Cali es local saber trabajar ese encuentro de no enloquecerse en el estadio del Deportivo Cali y también saber administrar y saber llevar el partido frente a Vélez si saca un 0x0 por ejemplo contra Vélez para mí es un resultazo porque pues es un empate y si logra una victoria pues mucho mejor entonces ahí vamos a ver el trabajo del técnico del Deportivo Cali pero ojo Max ojo Max que el gol visitante marca diferencia ¿no? exacto si es de empate si usted me pregunta a mí si es de empate ojalá se traiga el empate pero uno por uno exacto que si se trae el 0x0 y viene Vélez y se encuentra con alguna pelota de gol te complica la vuelta y usted hablaba de las armas el Cali tiene todas las armas para jugar bien al fútbol y le puede ganar a cualquier equipo en mitad de cancha hacia adelante el Cali letal lo que pasa es que el Cali a veces se pierde en los partidos está bien que un equipo no tenga el 100% o los 90 minutos con una intensidad máxima o sea los equipos se deben regular en algún momento de los partidos pero es que el Cali a veces le entrega demasiado terreno y la pelota a su rival y hay que tener en cuenta que en los últimos partidos el Cali por ejemplo está en esta fase de suramericana porque le ganó en los penales a Millonarios recordemos que Millonarios también le dio vuelta en su casa vino a ganar frente a Envigado pues porque si hacemos una comparación de penales obviamente el Cali va a ser más que Envigado pero venía de tumbo en tumbo en algunos partidos costándole al Cali sobre todo en la parte defensiva entonces yo creo que al Cali les sirve les sirve ir a Argentina el no haber perdido hoy en Bogotá yo creo que le da confianza al plantel por cómo se presentó el juego entonces pues esperemos a ver cómo se presenta el partido ante Vélez que le estoy sincero le he hecho seguimiento pero más a los finales de los partidos a los resultados la verdad no sé qué identidad tenga Vélez pero usted sabe que a los argentinos a los uruguayos hay que saberle jugar porque los torneos internacionales se enfrentan de otra manera y recuerde que en la decisión pasada la sudamericana Peñarol sacó con muy poquito al Cali lo eliminó entonces esperemos que sea una historia totalmente distinta el partido va a ser el próximo martes 24 7 y 30 la noche que vamos a tener una jornada de locos porque también vamos a tener parte de Copa Libertadores bueno va a ser algo bien bacano Alfonso el equipo titular va a ser el mismo o va a haber variantes hay lesionados no dispuso Alfredo Vargas de 20 jugadores los mismos que están en la capital de la república para el partido frente a Quidad son los mismos que van a viajar a Argentina a enfrentar a Vélez no hay dudas en la titular ya como lo decíamos Alfredo Vargas ya encontró el equipo caso contrario a Juan Real como cuando hablamos ahora de América y prácticamente sale de memoria va a ser el mismo de hoy David González con Camilo Angulo Menose con Caicedo en los centrales y Darwin Andrade por izquierda Johan Colorado con Andrés Johan Valencia con Andrés Colorado David Palavecino John Vásquez y Ángelo Rodríguez va a ser la titular del Cali Argentino eso que a Juan Camilo Angulo lo vi que se lo golpearon lo vi con dolores pero de esperar que no sea nada grave ¿no Alfonso? Sí, seguramente seguramente lo van a revisar tuvo que hacer algún golpe pero no si hubiera sido algo grave yo creo que el cuerpo médico ya hubiera reportado alguna novedad esperemos que no porque es uno de los pilares y además es el capitán del equipo y esperemos verlo ¿quién podría reemplazar a Juan Camilo en esa zona? Siempre que no está Juan Camilo está Harold Gómez que fue el autor del gol en el empate a mitad de semana en Copa Betley sería la opción en el caso de que Juan Camilo no pueda estar El próximo partido de vuelta frente a Equidad es el mismo sábado ¿no? Va a ser primero de nuevo Los mismos horarios que tuvimos hoy sábado los tendremos dentro de ocho días con el cambio de localidad entonces 5 y 30 será en el estadio del Cali Cali Equidad y a las ocho de la noche en el Atanasio será Nacional América Que esperemos tener los dos equipos de la ciudad pasando a la siguiente ronda de la liga Betplay que por a mí por ahora es una liga que puede ser para cualquiera más allá que esté un poco mejor Santa Fe que esté mejor Tolima pero igual Alfonso esto es para cualquiera el problema es ya en los torneos internacionales que los equipos comienzan a sufrir entonces esperemos Mañana se completan los cuartos de final 6 y 5 Pasto-Santa Fe y a las 8 de la noche Junior-Tolima Así es 6 y 5 Junior-Tolima partidazo que Junior también va a tener el encuentro en la Copa Sudamericana y Pasto frente Santa Fe 8 y 10 de la noche también un partido interesante que el Pasto también puede ser un equipo que puede dar sorpresa en esta liga Esperemos entonces cómo se presentan los juegos hay que recordar que el ganador de la serie entre América y Nacional se va a enfrentar a Tolima o a Junior y el ganador de Cali-Equidad se va a enfrentar a Pasto o a Santa Fe es decir dado caso de que América y Cali lleguen a la final va a haber final en el Valle de Cauca ¿no? Así es también podemos haber vivido o esperado una final en la Copa de Play pero infortunadamente el Cali quedó por fuera pero así es podemos tener un clásico en la final de la liga y lo que te digo Alfonso para mí sigue siendo una liga muy pareja esperemos a ver cómo pasa la próxima llave los partidos de vuelta y ojalá que la noticia sea deportiva no una de escritorio que este mandó a este no esperemos a ver que transcurre con total normalidad ahí quedan los mensajes para estar leyéndolos los invitamos a todos los seguidores de Max Los Deportes a que dejen en la caja de comentarios pues todo lo que pensaron su análisis del partido de América de Cali del Deportivo Cali lo que ustedes digan es lo más importante y Alfonso recuerde sus redes sociales gracias por este debate esperemos que la próxima semana podamos estar de nuevo acá o de pronto después de la jornada de Copa Sudamericana analizando el resultado del Deportivo Cali que esperemos que sea positivo que pueda avanzar en la Copa Sudamericana que no ha podido no ha podido el Cali ser importante en este torneo Bueno Max un saludo para todos los seguidores de Max La Voz Deportes aquí abajo están mis redes sociales en Twitter me pueden encontrar como Poncho Morales 85 y en el resto simplemente Alfonso Morales así que la próxima semana tendremos más información tanto del Deportivo Cali como de América y la idea Alfonso que si eso sigue gustando el primer debate me fue muy bien ya estamos cerca de las mil vistas me fue muy bien y si a este también le va bien la idea que nos dejen los comentarios que nos dejen los comentarios cualquier crítica es bienvenida amén amén cualquier crítica es positiva la idea la idea es que los próximos debates sean en vivo y en directo tramitamos en vivo con Alfonso y si es posible que esté José con el tema del Deportivo Pasto pero todo depende si esto gusta si gusta estaremos si Dios quiere en vivo y en directo y ojalá Alfonso que los equipos del Valle pues se nos daña el baile pero por lo menos que uno de los otros Al final ya nos toca analizar los finalistas ya si no está Cali o América pues analizaremos en su momento quienes van a ser los finalistas y pues aclarar ya los temas de copas internacionales y demás en caso de que se dé ese panorama ese contexto pues obviamente hay que explicarles a ustedes lo más detallado posible cómo va a ir quedando la reclasificación porque ahí van a salir los cupos internacionales que lo veo complicado con América porque América recuerda que quedó séptimo Alfonso entonces no sé hay que ver cómo avanzan los equipos si, si, si hay que ver cómo avanzan puede ser América es correcto bueno Alfonso nos vemos la próxima semana si Dios quiere gracias de nuevo Alfonso por estar con nosotros sé que por allá noche estuvo pasándola bien chévere y me alegra mucho que esté compartiendo este debate recuerden esto es Max Laodeportes ya Alfonso dio las redes sociales si señor perfecto ya saben invitados para que lo sigan a él también con toda la información y bueno estén pendiente de todo lo que tenga que ver con Max Laodeportes ustedes todos son gigantes por naturaleza que lo sigan que lo sigan que lo sigan